Si quieres proteger a tus hijos de los peligros que se encuentran en internet mientras continúan estudiando en casa debes orientarlos para que adopten una actitud crítica hacia los contenidos de los medios digitales por eso en las cinco cosas que no sabías hace un minuto te presentamos cinco tips para guiar a tus hijos en el uso adecuado de las tics 1 genera espacios de confianza para conocer sus gustos monitorear las páginas y plataformas que frecuentan y para que te compartan sus experiencias en la red 2 promueve actividades fuera de línea para que pasen tiempo juntos sin hacer uso de internet o los dispositivos móviles como juegos de mesa o realizar actividades físicas 3 evita que establezcan contacto con personas desconocidas en línea ya que existen muchos abusadores y ciberdelincuentes dispuestos a aprovecharse de la vulnerabilidad de tus hijos 4 enseñales a que eviten la publicación de información que exponga la privacidad familiar tales como fotografías vídeos de cualquier índole información económica o datos de ubicación 5 elige plataformas que promuevan la creatividad así como apps culturales y educativas para el aprovechamiento del tiempo libre en el portal colombia aprende encuentras contenidos de calidad para todas las edades consulta más recomendaciones en www.enticconfio.gob.co opción